Esta semana en Peronos en el Mundo, la edición mundialista, nos vamos a Moscú. Conoceremos Moscú con el lobo de la bolsa de valores. Además, ¿sabe cómo estudiar en Rusia? Y el restaurante cuyo nombre lo dice todo, Memories of Perú. Todo esto y mucho más en PXM con Roberto Pasos, la edición mundialista.